Hola amigos, soy Mario Verá, hoy vamos a hablar de la importancia de la guardia, cuando enfrentamos a un oponente, haga siempre una guardia alta y cerrada en jaula, que hacemos nosotros los seres humanos ante un peligro, por ejemplo vamos en un avión, en un bus, en un vehículo y el vehículo se va a estrellar, ¿qué hacemos? o cuando sentimos un gran estruendo, ¿qué hace uno? esto, ¿cierto? esto es lo que hacemos amigos, esto, esa es la naturaleza, el instinto ya, que es sabio, entonces, ¿cómo peleamos nosotros? algunos pelean con la guardia acá, otro así, otro acá, otro acá, ya, amigo, suba su guardia, manténgala siempre en alto, así de alto, así de alto, horizontal el codo acá, porque si es muy fuerte el golpe, va a chocar en su cabeza, en el hueso de su cabeza acá, y no acá, ¿se fija? entonces su guardia siempre alta, si tiene que bajarla con una patada frontal o algo, baje sus codos y resiste el golpe con sus antebrazos, o una patada lateral, baja el codo, ya, tum, y lo vuelve a subir, ¿ya? y vuelve a subir, entonces, está siempre protegido, nunca baje su guardia. ¿Qué pasa? Ámbito internet, todo lo hemos visto, peleas callejeras, por ejemplo, por la desprotección, o profesionales como el vale todo, que les doy mi admiración, porque son guerreros de verdad, esa es la verdadera realidad, una pelea le vale todo, entonces, también, ellos caen, no caos, por el tema de la guardia, cuando se descuidan, ¿cierto? baja un poco la guardia, patada al suelo, y en la calle lo mismo, ¿ya? nadie va a usar una guardia tan cerrada, y la va a mantener alta, entonces, el problema es eso, lo primero, la postura y la guardia, no se olvide, lo otro, los puños, los puños, sáquenlos de donde están, de donde están, si está aquí usted, sáquenlos directamente allá, directamente, ¿ya? ahí, ahí, y vuelve, vuelve al lugar, la mano, no haga amagos, que no haya diferencia entre ir y volver, sáquenlos catapultados de donde están, por favor, amigo, haga eso, y su nivel de efectividad va a subir al 100, la guardia y el puño, ¿ya? el puño va y vuelve, ahora, no se olvide, por supuesto, de rotar las caderas y el hombro, ¿ya? no se olvide de eso, y vuelve la guardia, va y vuelve, lo otro, sus armas, son sus nudillos, sus codos, sus rodillas, y también la zona media para recibir algún tipo de castigo y asimilarlo, ¿ya? los nudillos son importantes, amigo, ¿ya? trate de practicar, primero apoyándose sobre el suelo, y luego puede empezar a golpear madera, después cemento, después metales, ¿ya? de esta manera, ahí, ¿ya? practique, pero empiece de a poco, que todo sea gradual, sea responsable, bien, nos vemos en el próximo video.